En el mundo de los negocios, la productividad es clave. Y para mantener esa productividad, necesitas computadoras desktop de calidad y confiables. En Dell, HP, Lenovo y Tautech, encontrarás las mejores opciones para satisfacer tus necesidades. Dell ofrece computadoras desktop potentes y personalizables, con una variedad de opciones para adaptarse a cualquier necesidad empresarial. HP se enfoca en la innovación y el diseño elegante, para crear computadoras desktop que funcionan tan bien como lucen. Lenovo tiene una amplia gama de computadoras desktop, diseñadas para cualquier uso, desde trabajos de oficina hasta aplicaciones de alta intensidad. Y Tautech ofrece soluciones personalizadas para las necesidades específicas de cada empresa. Sea cual sea tu negocio, Dell, HP, Lenovo y Tautech tienen la solución perfecta para aumentar la productividad y lograr el éxito. En Tapia Informática, somos especializados en venta y asistencia técnica. Entre en contacto en nuestro WhatsApp. 9-59-98-58-71 Tapia Informática Trabajando para servirlo siempre bien. Trabajando para servirlo siempre bien.